Cuando iba entrándome en el bosque, pues nada, iba con un poco de miedo porque realmente no sabía a qué me estaba enfrentando, ni sabía realmente qué era lo que había en ese lugar. Sabía de antemano que ese ser era real, porque lo había visto, lo habíamos visto y era totalmente cierto. Entonces me acuerdo que iba entrándome en el bosque cuando sentí como, bueno, un estruendo en el piso y vi una figura más o menos como de dos, tres metros que se me posó al frente de mi cara, más o menos a esta distancia en la que se encuentra mi mano. Yo me voy hacia atrás, en ese momento quedo en shot, quedo asustado, quedo petrificado. ¿Quién es ese? No, no se conoce porque había el mascarado. Bueno, y el patrón le salió, se le voló. Todo se brincaba, lo cerca y todo eso. Él llegaba y arrimaba el cerco por alto que estuviera y llegaba ahí. Al otro lado pasaba. Un personaje con un vestido negro, una máscara y acá en el pecho, como una estrella así grandota. Y eso lo hacía así, con la luz. Y él arrimó como así, como ya que a la pilastra lo arrimó a pedir agua. Y yo estaba totalmente asustado. No pude reaccionar para sacar mi cámara, no pude tomarle una fotografía. Lo que sí pude notar es que al principio, cuando vi que esa, digamos, esa vestimenta negra realmente no era una vestimenta, sino era como la propia piel. Y esa escafandra era como su cabeza. Esa más o menos yo lo asocio como a la escafandra o a la máscara que utilizan los esgrimistas. Entonces es muy parecida, pero de color negro. En el pecho tenía algo y era que tenía un símbolo más o menos como una espiral, ¿cierto? Como en tercera dimensión. Y alumbraba. Tenía unos parpadeos de color rojizo. Uno podría pensar que lo que está pasando en Zarzal es una especie de mitología moderna. Cuando hablamos de que se construyen narraciones sobre eventos mágicos, sorprendentes, que afectan, y no solo afectan, sino que dan sentido a la comunidad. Muchos de esa vereda de Guasimal, en el municipio de Zarzal, en el departamento del Valle del Cauca, hoy en día sienten que esa historia es parte de su vida. Y eso es algo increíble que pasa en nuestro país. Mire, ellos, ellos vienen a difundir, se lo vinieron a difundir a esta gente, este mensaje, que en la Tierra no estamos solos, que esta gente existe. Ellos hablan que vienen del planeta de Orión. siempre se inclinan en cuidar la naturaleza. Creen en Dios. Creen en Dios y siempre es recalcando el cuidado de la naturaleza. Dicen, inclusive dicen en un audio, que los seres humanos somos más poderosos que ellos. y que ellos nos llevan a nosotros trece mil y pico de años de ventaja en todo. Entonces, para que se den cuenta, en la Tierra no estamos solos. Y ellos vinieron a difundir, a darse a conocer. Es más, por aquí hay gente que tiene contacto con ellos. Habitamos este lugar hace 60 años y tenemos un templo subterráneo de 37 kilómetros a la redonda, donde podemos tener una nave nodriza. Procederemos del planeta Orión. Se ha divulgado esto ya. Porque la humanidad siempre los ha tachado de loco cuando hablan verbalmente, pero esperemos que creando esto en una grabación de las tecnologías que ustedes manejan. El tema OVNI claramente va a ser complicado de entender. Yo considero personalmente que solo quien tiene la experiencia es el testigo real y quien puede vivirla es finalmente el que sabe con qué se encontró. Hay muchos testigos y eso es muy importante. Cuando dentro de una comunidad, dentro de un grupo, varias personas te cuentan la misma historia, te dan las mismas indicaciones, no hay error, digamos, que entre una historia y la otra, pues uno dice puede ser real. Pero de todas maneras queda el manto de dudas sobre qué era, porque pueden ser muchas otras cosas, no precisamente un humanoide o un OVNI. Años después reaparecen y nuevamente otros pobladores y los mismos que habían enfrentado este fenómeno se los encuentran de nuevo y ahora dicen que traen un mensaje. Lo del mensaje es muy común en las historias mesiánicas y de contactados. El fenómeno social es muy interesante como fenómeno social. Yo no puedo decir si existen humanoides en zarzal. Yo no puedo decir que la gente está loca porque ninguna de las dos cosas se pueden afirmar y no son de alguna manera verosímiles. Lo que sí puedo decir es que hay un fenómeno social que está sucediendo todavía en ese pueblo del Valle del Cauca que involucra un fenómeno que todavía no tiene explicación. Hay muchas hipótesis, pero de las que nosotros más, más, más nos aferramos. Digamos, en esto de la ufología tenemos que hablar que existen seres extraterrestres, seres intraterrenos, seres intraoceánicos, seres adimensionales, seres interdimensionales. O sea, este mundo, este universo es tan vasto de energías y de identidades que en este momento nosotros creemos por una hipótesis muy fuerte y por un testigo presencial que nos dijo que estos seres venían de adentro de la Tierra, es decir, que eran intraterrenos y que se había abierto una puerta, una brecha para que salieran a la superficie. Lo que le digo es que nosotros los seres humanos no estamos solos en la Tierra, que existen otros planetas que existen, porque solamente Diego Mondragón ni los ha visto, sino que mucha gente ha vivido esto.